Les agradecería, si ustedes pueden, que saquen un papel y un lápiz, creo que hay gente que ya lo tiene, y si alguien lo tiene, lo podría sacar ahora en un minuto. Vamos a, antes de empezar, a hacer unos cuantos dibujos y analizar unas cuantas cosas. Muy bien, pues vamos a empezar retotrayéndonos a nuestra infancia, nos vamos a situar, todos los que estamos aquí, en el aula, en el que estábamos en el colegio, y quiero que la primera palabra que aparezca en su cabeza la reflejen en el papel. Es decir, estamos en el colegio, supuestamente estamos aprendiendo, ¿qué es lo que recuerdan ustedes ahora de lo que aprendieron en el colegio? ¿Cuál es ese primer concepto que emerge de esa situación? ¿De acuerdo? Esto hay que hacerlo un poco rápido, así que no les voy a dar más de un minuto para que apunten esta idea que de repente llega a su cabeza de lo que habían aprendido cuando eran jóvenes. ¿Ya está? Seguro que ha sido súper rápido. Bien, segundo tema que vamos a hablar hoy, eso es muy rápido porque sé que muchos de ustedes van a contestar lo mismo, la pregunta es, ¿recuerdan si tenían libertad en clase? Sí, no, a veces, más bien poco. Ya está, ¿no? Esta es muy fácil. Bien, ahora les voy a pedir un dibujo, no vale decir que no se sabe dibujar, todo el mundo sabe dibujar. Entonces, ahora también les pido, por favor, que buceen en ese aula y dibujen el mueble que representa su aprendizaje en la infancia. En ese aula que estamos todos imaginando, hay una serie de muebles, ¿cuál es el mueble que más les recuerda a ese momento en el que estaban en clase? Seguro que aquí hay muchos docentes de artes, se lo podrán dibujar mejor. ¿Ya está? Bien, cuarta pregunta. Imagínense, terminamos la sesión y de repente tienen dos opciones, pueden irse al cine o irse a clase. ¿Qué elegirían? Es un poco pregunta trampa porque todos sabemos que hay grandes películas y malas películas y grandes clases y malas clases. Pero, así en genérico, ¿qué preferirían? ¿Irse al cine o irse a clase? Cine. ¿Ya está? ¿Sí? Bien. Y ahora, por último, el último ejercicio que vamos a hacer antes de comenzar es que también apunten en ese papel lo que les sugiere el término examen. Todo el mundo se ha quejado. Esa queja es lo que hay que poner en el papel. Si hay alguien, algún empollón o alguna empollona que les gustase ir al examen, lo puede poner, pero seguro que es la excepción. Bueno, pues este ejercicio lo vamos a dejar ahí, lo vamos a usar. Y antes de empezar a hablar de Reduvolution, quería un poco ampliar la biografía que ha hecho Guillermo. Que la verdad es que la he hecho muy bien, pero quería explicar algunas cosas para que muchos de ustedes entiendan por qué estoy aquí. Y además también porque me parece muy importante que entiendan que lo que yo les voy a contar que ustedes hagan, lo hago yo también. Porque eso no valdría si yo dijese a todo el mundo que hiciese educación disruptiva en sus aulas, pero yo como profesora siguiese haciendo lecciones magistrales. Entonces, yo he comenzado, yo doy clase en la Complutense, pero doy clase en la Facultad de Bellas Artes. Esto es un poco particular. No soy pedagoga, no vengo del mundo de la educación. Y eso creo que es muy importante, porque desde mi punto de vista el mundo de la pedagogía es un mundo muy cerrado en sí mismo. Es un mundo que pocas veces mira al exterior y somos precisamente muchos docentes de artes, como el propio Ken Robinson o Richard Geber, los que estamos dando esta vuelta de tuerca a la educación al provenir de contextos que no son específicamente contextos pedagógicos. Entonces, de la educación artística estoy emigrando ahora mismo a la educación disruptiva y bueno, pues de un área más concreta estoy yendo a un mundo como más general, donde encuentro docentes de cualquier disciplina y eso para mí es muy interesante. Mis clases de la educación artística, de educación artística en la Universidad Complutense de Madrid lo que hago es formar futuros profesores de arte. Es una tarea muy dura porque ninguno quiere ser profesor, todos quieren ser artistas. Y entonces yo les tengo que convencer de que ser artista es igual que ser profesor, que ser profesor es igual de maravilloso, igual de transformador, igual de creativo que ser artista. Estas son mis clases, este es mi sistema de evaluación, yo soy la que estoy debajo del gorro de la pájara y bueno, pues este es un ejemplo de las muchas cosas que hago. También este año tengo el placer de ser la coordinadora de la Escuela de Educación Interruptiva de Fundación Telefónica, desde aquí quiero agradecer a Fundación Telefónica todo lo que me da, que yo también le doy mucho a ella y bueno, pues es una experiencia increíble que se está ampliando a todos los niveles. Ya Alicia ha explicado cómo llevamos esto y también Guillermo ha apuntado que soy CEO de Pedagogías Invisibles. Esto a mí es una cosa que me gusta mucho contar, Pedagogías Invisibles es un grupo creado con mis alumnos de doctorado para hacer tesis de formas colaborativas, pero este grupo de investigación en educación artística ha dado al salto de convertirse en una empresa. Esto me parece muy importante reseñarlo porque muchas veces en educación estamos siempre esperando que nos contrate a alguien, ir a una escuela, ir a una universidad y yo creo que es el momento de la emprendeduría en educación, donde muchos de nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a crear empresas o en este caso colectivos o asociaciones a partir de los cuales genera el cambio. Este es un concepto muy norteamericano, pero creo que tiene una parte muy buena que es esta de ser independientes y no estar siempre dependiendo de los demás. Entonces lo pongo como ejemplo para que ustedes a lo mejor también piensen en un futuro en crear asociaciones de este tipo en México, que desde luego yo supongo que habrá, pero el ideal es que haya más. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de los cursos que estoy últimamente dando a nivel nacional e internacional, por ejemplo, metamorfosis de transmisión de contenidos arquitecto de experiencias, mi vida cada vez se convierte más en lugares a los que voy e intento empoderar al público para que genere la transformación social en el aula, esto es por ejemplo en la NYU hace poco y también me parece muy importante señalar que junto con las conferencias y mi trabajo como profesora hago mucha investigación. Si yo no hiciese estos proyectos de investigación, no podría saber, no podría recomendar lo que recomiendo en todos estos foros. Es un papel también que tenemos pendientes los profesores, tener parte de nuestra tarea dedicada a la investigación para así reflexionar sobre lo que estamos llevando a cabo, que es algo que no hacemos casi nunca, porque el día a día nos tiene tanto tiempo que es imposible dedicarse a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y por último tendría toda la que es la gama de publicaciones, por ejemplo este Pedagogías Invisibles o Reduvolution, que es el libro que vengo a presentar aquí. Y en este punto me gustaría decir algo que para mí es muy importante y es que cuando hemos estado viendo el vídeo de EducaRed, fíjense ustedes que hemos estado hablando de que en Robinson hemos estado hablando de Richard Gerber, de Julius Harris, es decir, en esos momentos las personas que están liderando el cambio educativo son casi todos anglosajones o por lo menos eso es lo que está como en el escaparate. Y entonces yo una de las cosas que llevo hablando con todas las personas con las que estoy trabajando en México es que ya es el momento de que también, que hablamos en castellano, empecemos a visualizar las prácticas tan interesantes y las cosas tan interesantes que estamos llevando a cabo. Y esto no lo podemos hacer si no escribimos, si no hacemos libros, si los publicamos, si no hacemos blogs, si no hacemos tweets, si no hacemos todas esas cosas que los anglosajones hacen tan bien porque son unos magos del marketing. Entonces en este punto de la conferencia quiero reivindicar la importancia de que generemos materiales en castellano, toda la comunidad latinoamericana y los compartamos, porque no es que no estemos haciendo cosas, es que no las estamos visualizando bien. Entonces aquí animo a todos ustedes a que armen blogs, hagan libros, hagan artículos y visualicemos todos juntos las cosas tan interesantes que estamos llevando a cabo. Este es mi blog, que me imagino que muchos de ustedes conocen y es un ejemplo más de esto que estoy diciendo a cabo. Y luego también estos son mis, bueno, el hashtag que utilizo normalmente para todas mis presentaciones, más mi alianza en Twitter, me parece que Twitter es una estrategia fantástica para hacer este tema de la visualización, así que les animo no solo a que me sigan, sino a crear ustedes sus propias cuentas de Twitter. Y no puedo terminar de hacer esta presentación sobre mí misma sin explicar que soy madre, creo que lo privado es súper político y siempre reivindico todo lo que tiene que ver con mi esfera privada como una parte más de mi trabajo. Estas son mis hijas, con ellas hago muchísimas cosas, muchísimos talleres, aprendo muchísimas de ellas y es parte consistencial de mi trabajo. No puedo, o sea, me encanta ser la coordinadora de la Escuela de Educación Interruptiva, pero también soy la coordinadora de mis hijas en mi casa. Y por último, explicar de dónde se genera todo mi trabajo, que ya lo ha explicado un poco Alicia. Bueno, aquí tenemos un aula, probablemente si nos vamos a los colegios que tenemos aquí alrededor, casi todas las aulas serán como estas, pero ¿qué es lo que pasa en este aula? ¿Este aula ustedes la ven como una aula normal? ¿Sí? ¿Pero creen que debería de ser así? No. ¿Qué falta en este aula? Movimiento, tecnología, el cambio del mobiliario, no sé, miles de cosas. Entonces, todo el trabajo que yo desarrollo se genera desde esta preocupación, pero en todas las conferencias que doy lo que quiero es transmitir el concepto de positivismo. Es decir, no voy a venir aquí a quejarme de lo mal que está todo, sino voy a intentar que entre todos los que estemos aquí, o sea, todos los que estén aquí, cuando mañana vayan a sus aulas, empiecen a hacer un solo cambio. Con que hagan un solo cambio, una micro revolución, la conferencia estará ya posicionada y será efectiva. Entonces, creo que hay muchos más profesores que quieren hacer el cambio de los que no lo quieren hacer, y que muchas veces lo que necesitamos como profesores es un pequeño empujón. Y espero que esta conferencia sea ese pequeño empujón para llevar a cabo el cambio. Para hablar del libro, primero vamos a hacer como una pequeña introducción. Entonces, en esta pequeña introducción, como otra vez no puede ser de otra manera, voy a hacer una cosa que no es lo normal que un ponente haga cuando está empezando una charla, que es decirles lo que peso y los años que tengo. Entonces, esto funciona como un detonante, ¿no? Ya hemos conseguido que ustedes se rían, ahora mismo si están riendo se están generando dopamina, y si están generando dopamina están mucho más predispuestos a aprender que si no la están generando. O sea, que esto es un recurso disruptivo. Lo interesante de estas cifras es que yo tengo 43 años y resulta que de hecho llevo 38 en el sistema educativo. Llevo 19 como estudiante y llevo 19 como profesora, ¿no? Estoy como en un momento de mi vida, ¿no? En bisagra. Pero lo más increíble es que de esos 19 años como profesora, si hay algo que recuerdo, algo que es central en mi aprendizaje, en el aprendizaje que yo he recibido como estudiante, han sido los apuntes. Yo recuerdo y sueño todo el día con tomar apuntes. ¿Hay alguien en esta sala que no haya tomado apuntes alguna vez? No. Es más, ¿están ustedes tomando apuntes? Bien. Entonces, estamos todos de acuerdo en que los apuntes es un elemento central en el aprendizaje, pero ¿por qué es central los apuntes? Bueno, pues porque nosotros estamos metidos en un proceso que yo hablo mucho de él en el libro, que es la educación bulímica. ¿En qué consiste el proceso de educación bulímica? Seguro que todos los que estamos aquí lo hemos hecho alguna vez. Nos atracamos de datos el día antes del examen, llegamos al examen, vomitamos los datos y cuando justo salimos por la puerta, ¿qué ha ocurrido con esos datos? Que han desaparecido totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿este proceso realmente lleva al aprendizaje? No. ¿A qué lleva este proceso? A la certificación. Fin. Yo puede que con ese examen pase a otro curso, puede que con ese examen me den una nota, puede que incluso no haya estudiado nada y saque buena nota o haya estudiado mucho y saque mala nota, pero realmente el aprendizaje no ha sucedido y esta es la clave de la educación y el cambio educativo que tenemos que llevar a cabo. Realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que el aprendizaje no está sucediendo en las aulas, ni en la universidad, ni en la escuela, ni en muchas conferencias, porque cuando la conferencista está haciendo una lección magistral, el aprendizaje sigue sin suceder. Entonces, esto es la realidad del momento actual. Paradójicamente, las instituciones educativas están creando modelos a partir de los cuales no se está aprendiendo. Puede que nos estemos certificando, un montón de cosas, pero aprender, que es el objetivo principal, no está ocurrido. Y además, ocurre algo que desde mi punto de vista es terrible, y es que precisamente la principal institución educativa, que es la escuela, está matando la pasión por el aprendizaje. Para mí esto es el gran drama del momento actual. Nosotros vemos a nuestros hijos, a nuestros niños, que van a la escuela cuando son pequeños con ganas, cada vez tienen menos ganas, y de repente cuando empiezan a tener ya 10, 11 años, yo lo veo por mi hija, dejan de tener ganas de ir a la escuela. ¿Cómo puede ser que esa institución vaya matando esa pasión que tenemos todos de forma innata por aprender? Esta es la gran paradoja del momento actual que estamos viviendo. Este es un concepto que retrata muy bien un artista, a mí me gusta mucho ilustrar con artistas los conceptos de los que hablo, y este artista que se llama Hicham Benahoub tiene esta imagen maravillosa, que es un poco fuerte, pero representa muy bien ese asesinato o ese suicidio del conocimiento en las aulas. Entonces, hace aproximadamente 10 años, y sobre todo con el desarrollo de las charlas TED, que me imagino que todos ustedes conocerán, pues llega una persona maravillosa como es Ken Robinson y empieza a alertarnos a todos estos problemas, empieza a decir que las escuelas matan la creatividad, todos los conceptos increíbles que este docente ha visualizado a nivel internacional, pero lo que ocurre con Ken Robinson, o por lo menos me ocurre a mí, es que cuando yo veo una conferencia suya me entran ganas corriendo de hacer cosas, pero no sé muy bien cómo llevarlo a cabo, entonces yo con el libro de Red Evolution lo que he intentado es trabajar 5 pasos para que cualquier docente que quiere llevar esta revolución a la hora pueda llevarlo a cabo. Esta revolución, y esto es muy importante que lo tengamos claro, ya no tiene que ver con la brecha tecnológica, hasta hace muy poco tiempo todo lo que se identificaba con innovación educativa en educación era tecnología, pero lo que nos tenemos que dar cuenta de que lo que tenemos que trabajar es la brecha metodológica, por esto esta conferencia se llama Dejemos el qué y pasemos al cómo, ya no es importante trabajar los contenidos en educación, porque ¿dónde están los contenidos? Están en internet, ¿no? ¿Quién es realmente la profesora en estos momentos que tiene que ver con los contenidos? Mrs. Google, ¿no? Y entonces con respecto a los contenidos, pues esto es tema de otra conferencia, pero quiero dejarlo claro, con respecto a los contenidos tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a ser curadores críticos, más que darles los contenidos, tenemos que enseñarles a que elijan bien los contenidos, sean capaces de hacer una curadoría crítica, ¿vale? Y este es un problema, el tema de cómo les enseñamos a curar los contenidos, pero el principal problema es cómo acceden a esos contenidos, cómo los trabajan, cómo los interiorizan, cómo los procesan. Por lo tanto, como antes ha hablado Alicia, las energías en este momento para un profesor no solamente tienen que estar puestas en lo que vamos a transmitir, que eso ya está en Google, sino en la arquitectura de su transmisión. ¿Qué elementos vamos a jugar, qué elementos vamos a combinar para que una clase sea diferente, para que una clase sea motivadora, para que una clase realmente llegue al aprendizaje? Y esta es la brecha metodológica, eso es realmente el problema que tenemos como profesores en el siglo que viene. Ya no sirve la lección magistral, por lo tanto tenemos que crear otras metodologías, y esto también es muy importante, tener en cuenta que esas metodologías van a estar cambiando continuamente. No podremos elegir una y usarla durante 10 años, porque a los 6 meses saldrá una nueva red social y ya no podremos usar esa metodología. Entonces, toda gira en torno a este tema, no solo cambiar el qué, sino cambiar el cómo, no solo cambiar los contenidos, sino cambiar los formatos, y aquí es donde están esos 5 empujones que vamos a analizar brevemente para que mañana los pongan en funcionamiento en el aula. Vamos a empezar con el punto número 1. que sería el primer capítulo del libro y que tiene que ver con esta frase. Es una frase muy interesante. Lo que los profesores enseñamos no es lo que los alumnos aprenden. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Bien. Entonces, ¿por qué hay esa obsesión de que nosotros, lo que nosotros enseñamos no sé exactamente lo que los alumnos aprenden? ¿No? O sea, en los exámenes lo que fomentan es justo lo contrario de lo que dice esta frase. Bueno, pues esto ocurre porque nadie acepta que el aprendizaje es cosa de tres. Es decir, el aprendizaje tiene que ver con tres agentes, que son el profesor, el estudiante y su inconsciente. El inconsciente del profesor y el inconsciente del estudiante. De tal manera que lo que yo ahora mismo les estoy contando a ustedes, cada uno de ustedes con su contexto, su biografía y su creatividad lo van a elaborar de forma completamente diferente. Y cuando se vayan de esta sala tendríamos 100 discursos diferentes sobre lo que ha ocurrido aquí. Esto no es una opción, esto es lo que ocurre. Por lo tanto, tenemos que aceptar que el inconsciente es el tercer participante del acto pedagógico. Vamos a comprobar cómo eso es verdad porque quiero que algunos de ustedes me digan ¿qué apuntaron en la primera pregunta? De acuerdo, aprendí la idea de que podía aprender. Perfecto. ¿Alguien más? Disciplina. Disciplina. Perfecto. Disfrutar. Disfrutar. Esto, enhorabuena. Compañerismo. Experiencias. Socialización. Socialización. ¿Alguien aprendió a sumar? Bien. ¿Alguien más? Leer. Ortografía. Bordar. Dos más y ya. Acallar. Deportes. Poesía. Dibujar. Fíjense lo increíble que nadie ha aprendido lo mismo en el colegio. O sea, cuando hago este ejercicio nunca nadie ha aprendido lo mismo. Es verdaderamente alucinante. Entonces, ¿cómo podemos seguir excluyendo el inconsciente del hecho educativo? Esto es muy importante. ¿Por qué esto es tan importante y por qué tenemos que aceptarlo? Porque una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Y el conocimiento solo se genera a través de redes individuales, propias y biográficas. Y esto es lo que realmente fomenta el aprendizaje. Lo que realmente lo crea. Cada cerebro es único. Por lo tanto, la educación es un proceso absolutamente individual. Y sabemos que es difícil porque tenemos muchos alumnos en clase. Pero lo óptimo sería a cada alumno darle su espacio y entender cómo aprende. Y justamente lo que ocurre en una clase es esto. Esta imagen a mí me encanta. La niña que está hablando a sus compañeros está hablando de una flor, pero los compañeros están pensando en peces, en vacas, en caballos, en aviones. Porque así es como sucede el aprendizaje. El aprendizaje no sucede que todos piensan en una flor. No, todos piensan en cosas diferentes. Este es un concepto importantísimo para empezar a hacer la revolución. Porque como profesores nos relaja y nos distiende. Y no tenemos que estar siempre controlando a través de los apuntes fundamentalmente y los exámenes que lo que nosotros enseñamos sea exactamente lo que nuestros alumnos aprenden. Esta es una idea muy, muy importante. Es un concepto genérico, pero es un concepto que cuando como profesores realmente lo interiorizamos cambia por completo el proceso educativo que estamos llevando a cabo. Otra cosa muy importante relacionada con el inconsciente es aceptar las pedagogías invisibles. Esto daría para otra charla de dos horas. ¿Qué es las pedagogías invisibles? Pues todo aquello que aprendemos de forma no explícita en los contextos educativos. Nuestros alumnos aprenden mucho más de cómo tenemos organizado el mobiliario, de nuestro tono, de qué luz hay en el aula que realmente de los contenidos que les estamos dando. Y entonces aquí aparece algo muy, muy importante que está relacionado con todo esto que estamos viendo, que es el concepto de violencia simbólica. Fíjense bien en estas dos sillas. ¿Cuál creen que es la silla del maestro? ¿Por qué lo saben tan bien? Porque las pedagogías invisibles de la silla les están diciendo quién es el maestro y quién es el alumno. Pero ahora vamos a analizarlo brevemente. ¿Qué ocurre con la silla del maestro? ¿Cómo es? Más cómoda. Más cómoda. Eso es increíble. Es más cómoda que la de los estudiantes. Esto ya es terrible. ¿Qué más? Más grande. ¿Qué más? Tiene un color negro que es el respeto, que es el conocimiento. En cambio el color verde de las sillas de los estudiantes que es terrible, es un color que solamente se ha elegido para que la silla esté más limpia. El concepto tiene que ver con la limpieza y la durabilidad. Es diferente, es totalmente diferente. Pero estas sillas están estableciendo una relación de poder. No solamente son unas sillas para sentarse. Están estableciendo las jerarquías en el aula. Por lo tanto, esto es un ejemplo muy bueno de cómo funciona la violencia simbólica. Como profesores, tenemos que estar súper atentos a estos tipos de cosas. Yo llego a mi clase y lo primero que hago es quitar esa silla. Porque si quiero trabajar de una manera más democrática, no puedo sentarme en esa posición de poder. Entonces, ya les digo que este es un concepto muy interesante, que daría mucho para hablar, pero está relacionado con todas estas cosas que estamos diciendo del inconsciente. Y está especialmente relacionado con el mobiliario. Fíjense este ejemplo. Es un ejemplo de las miles de sillas que encuentro cuando voy a dar una conferencia, como la que estamos aquí. Pero yo siempre invito a los talleristas a reflexionar sobre el espacio y cambiarlo. Este es el mismo espacio que este. ¿De acuerdo? Entonces, un profesor que sabe trabajar con las pedagogías invisibles es capaz de detectar las estructuras de poder, es capaz de analizarlas y lo más importante de todo, es capaz de transformarlas. Entonces, este ejercicio de las pedagogías invisibles es otro elemento clave en el libro y en la generación de una educación diferente en el siglo XXI. Y por último, la última parte del capítulo 1 habla del concepto de pedagogía y verdad, que antes Alicia se ha referido a él, que he oído unas risas porque realmente es un concepto interesante, la del profesor como estafador. ¿Por qué se creen que hablo del profesor como estafador? Porque realmente un profesor tiene la verdad o no. ¿Qué es lo que dice un profesor en su aula realmente? Hipótesis, pero hipótesis sobre su experiencia. Es decir, como profesores lo que nosotros estamos haciendo en clase es dar nuestra versión sobre la materia que impartimos. Y sería muy diferente dar historia si eres de profesor de derechas que si eres profesor de izquierdas, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que hay que aceptar para dar clase en el siglo XXI. Aceptar que somos estafadores en el sentido de que lo que estamos haciendo en una clase es dar nuestra versión sobre algo. Y esto ponerlo encima de la mesa no está mal, pero esto no es la verdad absoluta. No lo es en absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, este es un concepto muy interesante. Este es un concepto con el que hablamos con Joan Foncuberta en la primera sesión de la Escuela de Educación Interruptiva y Alicia se le ha olvidado decir una cosa muy importante y es que todas estas sesiones están en vídeo en la página de Fundación Telefónica. O sea, que si quieren adentrarse en este concepto y ver lo que hable con Joan Foncuberta, no hay más que meterse en la página de la Fundación y ver los vídeos. Vamos a ver el concepto número dos. El concepto número dos tiene que ver con el poder. ¿Por qué? Esto es también algo muy importante. No podemos engañarnos y ser profesor es un trabajo completamente político. Entonces, creo que es mejor que en este punto pregunte si alguien recuerda que tenía libertad en clase. ¿Alguien tenía libertad? A ver, que levanten la mano. Los que tenían libertad. Bien, con esto ya queda definido que el espacio del aula, por definición, es un espacio sin libertad o con muy poca libertad. Entonces, esto es lo que abordo en la segunda parte del libro, las relaciones entre pedagogía y poder y la idea de que no solo hay que parecer democráticos, sino hay que serlo. En esta frase, ah, oto sobre un concepto que yo creo que todos hemos pensado en él alguna vez, y es que todos somos muy democráticos fuera de clase. Pero, ¿qué ocurre cuando nos metemos en clase? Control, abuso de poder. Yo veo muchos profesores que respetan muy poco a sus estudiantes y en España ahora estamos con un enorme debate de que los estudiantes tienen que respetar al profesor, pero mi pregunta es, ¿cuántos profesores respetan a los estudiantes? Entonces, el ejercicio de la democracia es algo básico para la educación del siglo XXI y el modelo obsoleto del que queremos subir está basado en relaciones totalmente antidemocráticas. Entonces, una de las cosas que yo creo que es más importante en este punto es abandonar la bipolaridad profesor-estudiante y esa idea de que son dos enemigos que lo que hacen en clase casi es como luchar entre ellos. Entonces, yo propongo la idea de generar una comunidad de aprendizaje y es algo que hago en mis clases. Esta es una de mis clases, tú entras ahí, no sabes muy bien quién es el profesor, la única forma de identificar que yo soy la profesora es que soy más vieja que mis estudiantes pero nada más, porque ni ostento la posición de poder, ni estoy subida en una tarima, ni elijo yo los temas, ni hablo el 100% de la clase. Entonces, esta idea de generar comunidades de aprendizaje creo que es clave en el siglo XXI y además es una comunidad de aprendizaje de doble dirección, donde todo el mundo aprende de todo el mundo en todo momento. Hay algunos ejemplos muy interesantes que se están llevando a cabo en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, este es un modelo que a mí me gusta mucho, el de Room 13, es un modelo donde en una escuela se ofrece a 13 estudiantes un espacio y ellos programan y hacen exactamente lo que quieren, sin ninguna dirección por parte de la propia escuela o de los profesores. Al principio, todo el mundo pensaba que 13 chicos en un espacio no iban a hacer nada y al final hacen programaciones y cosas increíbles. Así que tenemos que confiar en ellos y darles el poder, empoderarles, porque cuando tienen el poder hacen cosas increíbles. Y esta idea de la comunidad de aprendizaje en el libro lo trato a través de los nuevos roles que tiene el profesor en el siglo XXI. Los voy a tratar un poco por encima porque no tenemos mucho tiempo y el primero sería el profesor como coach. Esta idea del profesor como coach es una idea que recojo de una persona que está aquí en la sala, que es Raúl González, que tienen la suerte ustedes de que está ahora mismo en México creando una consultora muy interesante sobre todos estos temas que se llama Conectio y en ella él hace los 10 mandamientos del profesor coach, que no tenemos tiempo para desarrollar pero les aconsejo que la lean porque es muy interesante. Esta idea del profesor como coach sobre todo va en la dirección de que el profesor más que un transmisor de contenidos es un arquitecto de experiencias y esas experiencias tienen que ser empoderadoras, esas experiencias tienen que hacer que el alumno se encuentre a sí mismo. A mí tampoco me gusta nada la metáfora de la guía o del faro, me gusta más este concepto de coach como alguien que te hace reconocer tus propias potencialidades y llevarlas a cabo. En esta idea del profesor como coach es muy importante esta frase de dar la clase con la boca cerrada, muy, muy interesante esta frase, voy a hacer que suceda, voy a crear un clima pero no voy a abrir yo la boca, quien van a abrir la boca van a ser mis estudiantes y es un concepto en el que está muy relacionado el movimiento, los afectos, aquí siempre me preguntan todo el mundo, ¿el profesor como amigo? Bueno, pues ¿por qué no? Yo de hecho me he hecho amiga de muchos de mis estudiantes, entonces eso, si esos afectos y todo eso conduce al aprendizaje en vez de retrasarlo con la idea de un profesor como ogro, que es lo que ocurre muchas veces en muchos contextos, pues bienvenido sea la idea del profesor como amigo. Otro concepto muy interesante que tenemos que recuperar es la idea de que somos intelectuales, un profesor es un intelectual transformativo, un profesor, o sea, no son intelectuales transformativos, los filósofos, los novelistas, los músicos, nosotros somos personas que trabajamos con conocimiento, una maestra de infantil es súper intelectual, es uno de los trabajos más intelectuales que hay en este momento. Entonces, tenemos que retomar ideas de personajes tan interesantes como Paulo Freire, por ejemplo, y reconocernos dentro de ese papel de la intelectualidad, tenemos que recuperar la idea de que somos agentes políticos y aquí es donde quiero lanzar un concepto que me parece muy, muy importante que es el concepto de las micro revoluciones, a lo mejor cuando vayamos mañana a clase no podemos cambiar todo, pero podemos cambiar algo, algo pequeñito y al día siguiente otra cosa y al día siguiente otro, otro, otro y a partir de todas esas micro revoluciones crearemos la revolución, ¿vale? Entonces, alguien que hace una micro revolución es un agente político, si ustedes llegan mañana a clase y cambian el aula, eso es una acción política, es una acción que tiene que ver con la democracia, probablemente. Entonces, esto es una de las cosas que la educación más industrial nos ha hecho olvidar y tenemos que recuperar al 100%, la idea de que como profesores somos agentes políticos. Otro de los conceptos interesantes es el profesor como DJ. ¿De dónde viene esta figura o imagen del DJ? Pues viene de los DJs de verdad. ¿Qué es lo que hace un DJ cuando está en una fiesta? Remezcla, crea su propia playlist a través de la música de los demás. ¿Esto no les suena a ustedes que son profesores a lo que hacen todos los días? ¿No cogemos los contenidos de los demás, los remezclamos y creamos nuestro propio contenido en el aula? Por lo tanto, tenemos que entendernos como DJ, como productores culturales y aceptar algo muy importante y es que remezclar no es copiar. Estamos en el momento de la remezcla y cuando yo creo un concepto nuevo a partir del concepto de otra persona no lo estoy copiando, estoy generando. ¿Vale? Los profesores somos continuamente generadores y muchas veces se nos tacha de copiones. Bueno, pues no, en esos momentos lo que tenemos que reivindicar es que somos DJs y que entonces lo que hacemos en nuestra clase es generar nuestra playlist a partir de las ideas de los demás. Y una cosa más interesante aún y es que los estudiantes también son DJs porque también ellos remezclan su conocimiento a partir del que nosotros les ofrecemos en clase. Entonces esta idea del DJ me parece muy importante para entender cómo tiene que ser la educación del siglo XXI. También me interesa mucho la idea del profesor como hacker, la idea del profesor que hackea el aula y miente al inspector. Yo no sé si ustedes aquí en México tienen inspectores. Sí, bueno, pues esto puede parecer así bastante raro, pero yo les animo a que mientan al inspector porque creo que hay que ser muy honesto como profesor si nosotros estamos totalmente convencidos de que queremos generar el cambio tenemos que llevarlo a cabo y cerramos nuestra puerta y ahí no se entera nadie de lo que estamos haciendo. Entonces, esa idea de cerrar la puerta tiene que ver con hackear la institución, puede que la institución sea tradicional pero yo no voy a serla y cuando venga el inspector le voy a contar que estoy haciendo otra cosa porque en lo que yo creo lo voy a hacer y además tengo que decirles que ya veo caras de preocupación que cuando hacemos esto los alumnos están tan contentos, los alumnos aprenden tanto que no ocurre nada, no hay quejas a la dirección, no hay quejas a los padres y no hay quejas en ningún sitio. Así que mi experiencia más cercana es esta idea de que debemos de hackear en la institución si no estamos de acuerdo con lo que la institución dice. Y por último hay un rol que me parece fundamental que es el rol del profesor como community manager. Ya sabéis todos que un community manager es estas personas que dominan las redes sociales y visualizan conceptos y esto es algo que los profesores tenemos que empezar a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizar la comunidad de cambio. Yo estoy ya harta de ver profesores que me dicen y es que soy el único en mi colegio que hace esto, soy el único en la universidad que hace esto y hay mucha gente haciendo eso en muchos colegios. La única forma de visualizarnos es si hacemos grupos de Facebook, si comunicamos lo que hacemos por Twitter, si abrimos blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la función del profesor como community manager es una extensión de ese profesor político que lo que consigue es visualizar que el movimiento de revolución es un movimiento general, no es un movimiento puntual y aislado en un sitio. Así que ya saben lo que tienen que hacer en cuanto lleguen a sus clases, abrirse sus cuentas de Facebook y Twitter y decir a los demás, comentar a los demás lo que se está haciendo. De hecho, en Facebook se ha generado un grupo que se llama Redevolution y en ese grupo lo que se está contando son todos los profesores que están haciendo estas prácticas las están subiendo al grupo. Yo les animo a que lo vean y si también tienen experiencias interesantes las pongan en el grupo para que veamos que somos muchos más de los que creemos. Dentro de esta idea del poder también creo que es muy importante que aprendamos algo muy raro para lo que es la educación tradicional y es que aprendamos de nuestros estudiantes. Es este concepto, el concepto Reverse Mentoring. En el siglo XXI en la comunidad de aprendizaje la educación no se dará solamente la dirección profesor-estudiante sino que se dará en la dirección también estudiante-profesor y de hecho es una de las cosas más gratificantes que todos ustedes habrán alguna vez experimentado aprender de tus alumnos. Esto que está muy sepultado en la educación tradicional es algo que hay que poner de manifiesto en la educación que estamos creando. Y por último en este punto no quería dejar de dar esta conferencia sin hablar del EduPunk no sé si algunos de ustedes han visto ya este término es un término que se genera en el año 2008 de la parte de Jim Groom que es un teórico tecnológico norteamericano y bueno es una etiqueta a partir de la cual se visualiza todas las metodologías disruptivas que se están llevando a cabo en muchos lugares. Yo creo que lo que hace muy bien la educación tradicional es que se identifica muy bien todos sabemos qué tenemos que hacer dentro de la educación tradicional pero cuando queremos hacer pedagogías alternativas nos perdemos porque no visualizamos bien qué es lo que hay que hacer ni sabemos los nombres. Entonces para mí el valor que tiene el EduPunk es que cuando yo digo que hago EduPunk ya todo el mundo se entera de lo que estoy haciendo ¿vale? Del EduPunk no hay libros no hay cursos no hay manuales no hay unidades didácticas del EduPunk lo que hay es las teorías desarrolladas por diferentes expertos entre ellos Alejandro Piscitelli que es un teórico argentino que desarrolla en este maravilloso libro que para mí fue uno de los libros que más me ha hecho cambiar mi manera de pensar y que tienen todos disponible gratis en la web producido por Fundación Telefónica España y en ese libro sobre todo se habla del manifiesto EduPunk ¿qué es el manifiesto EduPunk? Bueno pues estas normas que tenemos aquí y solamente voy a leer la última sé EduPunk destruye este manifiesto hace el tuyo y después destruyelo entonces esta es un poco la idea de estas metodologías diferentes que estamos generando que como he dicho al principio no podrán estar encasilladas no podrán ser estables sino que tendremos que estar cambiándolas todo el tiempo una vez que hemos visto el poder vamos a ver qué pasa con el cuerpo que el cuerpo es uno de los grandes abandonados de la educación tradicional cuando les he preguntado por favor que dibujasen un mueble ¿qué mueble han dibujado? mesa, silla, pupitre pizarrón ¿alguien ha puesto un armario? librero ¿qué les parece ese mobiliario? ¿se sentían cómodos en clase? ¿conseguían estar las 8 horas sentaditos? sí porque ya saben que si no están ustedes ahora 8 horas sentaditos inmediatamente ahora les dan una pastilla y les diagnostican con TDHA entonces más vale que aprendamos a estar sentados en una silla bueno este es uno de los temas que a mí más me preocupa en estos momentos creo que de las cosas que hay que cambiar más urgentemente es la geografía del aula las aulas están mal diseñadas están diseñadas para que los niños no piensen para que estén cansados para que estén aburridos para la bulimia y entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte por visualizar que igual que si hay que gastar mucho dinero en hacer un mall o un banco o un aeropuerto los estados tienen que empezar a gastarse dinero en hacer buenos colegios en hacer colegios que estén adaptados al siglo XXI no solamente desde la tecnología sino desde la tecnología de la silla ¿cómo debe ser esa silla? o a lo mejor tiene que haber silla o no entonces quiero empezar este apartado enseñándoles las fotos de un artista Julian Germain que se acaba de ir por todo el mundo haciendo fotos de aulas entonces fíjense que esta es una clase en Bhutan en Bangkok en Tokio en Pakistán en Senegal en Kenia en Australia en Palestina en Afganistán en Mali en Brasil en Alemania en Yemen en Missouri en España en Inglaterra en Perú en Etiopía en Bangladesh en Nigeria seguimos 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 ¿y qué ha ocurrido en todas esas clases? ¿qué les ha parecido? son iguales ¿no les parece terrible que en países tan diferentes con comida tan diferente con cultura tan diferente con cuerpos tan diferentes las clases sean las mismas? ¿por qué ocurre esto? porque el imaginario del aula es el imaginario de la clase occidental y esta es una de las cosas que hay que cambiar definitivamente entonces afortunadamente desde el año 2010 hay un movimiento de renovación de arquitectura en el aula muy fuerte y hay un libro que a mí me cambió toda mi manera de pensar al respecto que se llama The Third Teacher este libro está impulsado por una empresa de diseño esto es muy interesante no es una universidad no es algo que tenga que ver con pedagogía sino que es un diseñador Bruce Mao quien recoge las ideas de Loris Malagucci que me imagino que muchos de ustedes conocerán que es el impulsor de las teorías de Reggio Emilia y Loris Malagucci dice que los niños aprenden de tres cosas de los adultos de los otros niños y del ambiente si el ambiente no es bueno si el ambiente no es adecuado el aprendizaje no puede suceder entonces este libro empieza a visualizar los colegios fundamentalmente en la esfera anglosajona que están empezando a hacer el cambio que están empezando a preguntarse por qué hay que todas las clases tienen que ser blancas o por qué las clases no pueden tener una alfombra y empiezan a visualizar proyectos diferentes esto se lleva a cabo al mismo tiempo en Inglaterra con otro proyecto muy interesante que se llama Building Schools for the Future a partir del cual el gobierno inglés empezó a gastarse ingentes cantidades de dinero en que las arquitecturas de los colegios fuesen diferentes y entre todos esos colegios hay uno muy importante que es el que diseña Norman Foster que es este la Academia de Peterburg y esto que tenemos aquí es un colegio es una escuela es un proyecto que a mí especialmente no me fascina pero que sí que visualiza la importancia que tiene la arquitectura y que los arquitectos estrellas los arquitectos tan maravillosos que hay que diseñan museos y como digo antes aeropuertos están empezando a diseñar también escuelas y en 2012 ya se produce el quiebro total porque aparece alguien para mí importantísimo que es Rosanne Bosch que es la diseñadora que hace las escuelas Vitra en Suecia Rosanne la tuvimos la inmensa suerte de tenerla en la escuela de educación disruptiva habla perfecto español tienen el vídeo en la página web y nos contó cómo llegó a estas escuelas habló con los niños habló con la comunidad de profesores y empezó a hacer cambios uno de los cambios más importantes es que mantuvo espacios que ella llama de montaña que son estos espacios donde se lleva a cabo una comunicación vertical pero también los niños le contaron que para aprender bueno en esta escuela todos los niños tienen un ordenador portátil de los cinco años y también tengo que decir que es una escuela pública ¿vale? con esto ya está dicho todo entonces los niños contaban que hay muchas veces que están con su laptop y quieren meterse como en un sitio recogido pero al mismo tiempo no estar totalmente aislados con lo cual la escuela tiene muchos lugares que se llaman caves o cuevas fíjense los espacios tan estimulantes que genera esta escuela esto por ejemplo es la sala de computación otra de las cosas que ella se dio cuenta que los alumnos necesitaban es lo que ella llama campfire fuegos de campamento son espacios para trabajar en grupo en estos espacios para trabajar en grupo quizá necesitemos una silla y unas mesas o sea que en esa escuela también hay sillas y mesas pero no están siempre puestas ahí bloqueando el espacio sino que están en un almacén y de vez en cuando los cogemos ¿no? estos son otros espacios para hacer campfire o fíjense como son estas mesas ¿no? son mesas que lo que hacen es estimular lo que hacen es provocar lo que hacen es emocionarte y también le interesan mucho lo que ella llama watering hole que serían como desagües que es fomentar la interacción que se da en los cruces de los pasillos ¿vale? yo ahí es un sitio que genero muchísimo conocimiento cuando voy por el pasillo de mi facultad y me encuentro con uno me encuentro con otro entonces la arquitectura de Rosenbosch fomenta totalmente ese tipo de aprendizaje con sillones como este y por último claro estamos en Suecia y en Suecia necesitan espacios para moverse entonces hay muchísimos lugares donde los estudiantes pueden saltar correr esto en los países en que tenemos buen clima se lleva a cabo en el patio ¿vale? pero ella ve que es una necesidad y lo lleva a cabo en esos lugares en el interior la obra de Rosenbosch a mí me parece importantísima porque estas imágenes probablemente ya las habrán visto y empiezan a romper el imaginario del aula hasta que el imaginario del aula tradicional no sea roto no vamos a poder llevarlo a la práctica entonces por fin alguien como Rosen se empieza a hacer una serie de preguntas y es por ejemplo ¿cómo tiene que ser el exterior de los colegios? yo no soy de ustedes aquí en México pero en España son todos con ladrillo rojo parecen más fábricas que colegios y aquí tenemos ejemplos de colegios que son totalmente diferentes ¿no? ¿cómo se utiliza el lenguaje visual en una escuela? ¿por qué las escuelas tienen que ser todas blancas? ¿cómo modifica el aprendizaje si cogemos una pared y la pintamos de color naranja o de color rojo? ¿cómo utilizamos la iluminación? yo no sé en sus aulas pero en las mías hay unos neones horrorosos que lo único que hacen es dar dolor de cabeza ¿cómo podemos permitir que no haya luz natural en las aulas? y sobre todo ahora mismo hay estudios que demuestran que la luz natural favorece el aprendizaje ¿qué formas son las adecuadas que hay en un aula? ¿cómo son las formas del mobiliario tradicional? todas rectas impiden la comunicación y lo que está haciendo Rosan Bosch son todas formas orgánicas fíjense esto es un college diseñado por ella ¿qué estructuras tiene que haber en una clase que no usamos? ¿cómo tiene que ser el techo? ¿cómo tiene que ser el suelo? en los colegios Montessori el suelo es un elemento fundamental ¿por qué en otras escuelas no se utiliza el suelo? ¿qué ocurre con las paredes? ¿con las puertas? a mí las puertas me parecen una herramienta pedagógica fascinante porque son las que regulan quién está adentro quién no quién puede abrir una puerta ¿cuántos de ustedes se han aguantado ir al baño porque no se podía abrir la puerta? entonces reflexionar sobre la puerta es muy importante ¿cómo son las estanterías? yo en mi clase no tengo estanterías hago las estanterías con sillas y este es un ejemplo que me ha llegado antes de ayer de las cosas tan alucinantes que se pueden hacer con almohadones es decir todo lo que estoy diciendo evidentemente se necesita de un coste pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin coste alguno y es más con el mismo coste se pueden hacer cosas horrorosas o cosas súper interesantes ¿vale? entonces cuando hablamos de geografía del aula no nos pensemos que Rosenbosch es carísima y que solamente se puede hacer eso cuando tenemos mucha plata ¿no? se puede hacer cuando tenemos poca plata también entonces todo el tema del mobiliario por ejemplo yo es una cosa que trabajo mucho en mi clase mi clase es esta es una clase horrorosa como estoy en la universidad pública no tengo plata para hacer nada y los alumnos quisieron un sofá y yo les dije muy bien pues hagan el sofá como es la Facultad de Bellas Artes salieron se encontraron estas especies de tostadas gigantes hechas con foam y crearon su sofá movemos las sillas todos los días las mesas esto por ejemplo es una clase en la que el mobiliario lo utilizamos enfrentándonos porque se trabajaba con dos conceptos diferentes educación y arte ¿no? entonces todos los días llegamos y hacemos alguna cosa disruptiva esto por ejemplo es mi mesa que la transformaron en un sofá entonces con un mobiliario muy precario realmente siendo creativos se pueden hacer cosas muy interesantes en esta parte del cuerpo aparte del mobiliario también quería hablar brevemente del tiempo yo no sé cuánto dura una clase en México 40 o 50 minutos ¿con eso se logra hacer algo? no entonces el tema del tiempo es muy importante y yo animo siempre a trabajar con el concepto slow education creo que es muy importante en estos momentos que tenemos la enfermedad de la prisa en el exterior de la escuela que la escuela fuese capaz de ralentizar sus tiempos y hacer menos actividades con más tiempo en vez de muchísimas actividades con muy poco tiempo que lo único que hacen es que los niños salgan estresadísimos de clase y nosotros también entonces este es un concepto con respecto al tiempo y otro concepto interesantísimo que tenemos que reivindicar es el tema de los afectos lo que yo llamo love education y que está muy relacionado con el concepto neuroeducación aquí tienen otro vídeo muy interesante que lo pueden encontrar en la web de Fundación Telefónica en este libro Paco Mora dice que solo se aprende lo que se ama y es verdad eso no hace falta que lo diga nadie porque solamente el aprendizaje sucede cuando está vinculado con una emoción entonces otra de las cosas que tenemos que incorporar en el aula es la emoción tenemos que incentivar la creación de dopamina ¿cuándo se genera dopamina? cuando sentimos placer y esto es lo que ocurre con los videojuegos por eso nuestros alumnos quieren jugar a videojuegos porque están empoderados porque están disfrutando porque se sienten retados entonces aquí surge una tendencia que seguramente muchos de ustedes han ido a hablar de ella que es la gamificación la educación gamificada lo que pretende es llevar las dinámicas de juego al aula e incorporar en el aula todos aquellos sucesos que ocurren cuando los niños están jugando pero vamos la clave es la generación de dopamina si no generamos dopamina nadie aprenderá bien vamos a ir ya terminando vamos a ver el concepto 4 que tiene que ver con la experiencia yo no sé si voy bien de tiempo me quedan 10 minutos aquí estoy bien bueno visto el inconsciente el poder y el cuerpo el cuarto concepto del libro habla de la experiencia entonces aquí me gustaría saber qué han contestado prefieren ir a clase o ir al cine a un cine donde se pueda platicar esto tenemos que diseñarlo porque todavía no existe bueno seguramente algunos de ustedes han puesto clase pero estoy convencida de que la mayoría han puesto el cine ¿por qué han puesto el cine? porque el cine es una experiencia de aprendizaje el cine es también relacionado con lo que acabamos de ver una experiencia de placer es una experiencia que está relacionada con lo audiovisual que está relacionado con el entretenimiento y aquí es uno de los puntos donde yo creo que tenemos que recuperar lo que nos ha robado la industria del entretenimiento ¿por qué todo el mundo quiere ir al cine quiere ver una serie quiere ir al teatro y no quiere ir a clase? porque en las aulas hemos perdido todo aquello que tiene el mundo del entretenimiento entonces el capítulo 4 habla de cómo incorporar la experiencia porque esta frase es muy real esta frase que dice no tengo tiempo para aprender porque tengo que estudiar ¿qué ocurre cuando estoy estudiando? estoy aburrida y en cambio cuando estoy aprendiendo estoy divertida entonces tenemos que ver cómo vincular una vez más el aprendizaje con el placer y estos son los ocho conceptos que yo recomiendo que los profesores hagamos para recuperar esa experiencia en el aula los voy a decir muy rápidos lo primero es pasar del suspenso al suspense y es incorporar todo lo narrativo en el aula pasar de lo descriptivo y volver al narrativo estoy convencida que ustedes saben quién es ese ser que hay ahí calamardo ya reconocido internacionalmente entonces a lo mejor si tenemos que dar una clase de los cefalópodos pues es mucho más interesante empezar por calamardo que empezar a hablar de los cefalópodos en sí esto sería un ejemplo de cómo recuperar lo narrativo e introducirlo en el aula también me parece muy importante trabajar con lo inesperado como profesores estamos siempre intentando que las clases se controlen que ocurre exactamente lo mismo en cada momento y que va es mucho mejor cuando en una clase hay sorpresa cuando en una clase hay extrañamiento cuando trabajamos por detonantes cuando de repente sucede algo extraño eso es seguramente lo que nos vamos a acordar que sí lo que estamos trabajando siempre con lo predecible aquí esto es un ejemplo de las muchas cosas que yo hago en mis clases esto era un seminario y les pedimos a los profesores que trajesen sus libros favoritos y con los libros favoritos y unas tablas creamos un puente todo el mundo que tenía que entrar al seminario tenía que cruzar este puente como ven es una estrategia también de arte contemporáneo ya que yo propongo de esa área pero este tipo de cosas hace que la sesión sea completamente diferente que si los docentes entran ni se sienten en sillas esto es lo que sería un ejemplo de detonante algo que funciona con la sorpresa con el extrañamiento con el placer al mismo tiempo esta acción es profundamente intelectual porque los libros que le pedimos eran los libros que más les gustaban y ellos tenían que cruzar el puente con los libros debajo entonces todos los detonantes no son simplemente ale vamos a hacer aquí el loco sino que tienen un mensaje y generan conocimiento otra cosa que me parece muy importante es incorporar lo personal en el aula la pedagogía tradicional como que borra lo biográfico nadie puede contar qué le ha pasado cómo está entonces aquí hay un ejemplo maravilloso de una profesora de secundaria que crea una serie de proyectos con sus alumnos y aquí tenéis la obra de Iván de cuarto de la ESO tiene 15 años y hace una serie fotográfica que se llama Sitios en los que he hecho el amor esta es la primera parte de la serie biográfica y esta es la segunda ¿por qué traigo este proyecto? aparte de porque ya nos estamos riendo ya se incorporó la sorpresa ya se incorporó los afectos porque esto dio pie en clase a hablar sobre un tema muy importante a los adolescentes que es la sexualidad y sobre todo a reflexionar sobre las masculinidades ¿era realmente real que Iván hizo el amor en todos estos sitios o se estaba tirando un farol? ¿no? entonces fue una clase súper interesante donde el conocimiento fue generado por los estudiantes y el motivo fue la incorporación de lo biográfico la incorporación de algo que normalmente no se cuenta en clase que es los sitios en los que has hecho el amor entonces es un ejemplo para que veamos lo bien que funciona lo biográfico otra cosa importante dentro de esta generación de experiencias es incorporar el lenguaje audiovisual como principal sistema de transmisión de información en el aula fíjense ustedes es que en nuestro mundo todo es audiovisual salimos fuera y tenemos la publicidad tenemos la televisión tenemos las revistas toda la información que recibimos a la mayor parte es visual y nos metemos en un aula y ¿qué ocurre? ¿cómo es la información de un aula? o texto a través de los libros de textos o la oralidad del profesor entonces uno de los elementos clave importantísimos del siglo XXI va a ser incorporar las imágenes en el aula incorporarlas continuamente y para todo ¿por qué? y esto quizás es un tema que a mí me toca más porque es de mi área aprender a mirar y analizar lo que vemos va a ser una de las competencias claves del siglo XXI si nuestros estudiantes no saben descomponer las imágenes que tienen a su alrededor y que les obligan a adelgazar a consumir a una serie de cosas que realmente están obligados porque ellos no quieren hacer eso ¿no? pues entonces no podrán ser ciudadanos y ciudadanas libres con respecto a las imágenes aquí lo voy a hacer muy rápido pero creo que tenemos que introducir sí o sí la cultura visual en el aula aquí tenemos una imagen súper potente que ha influenciado muchísimo las vidas de todas las mujeres que estamos aquí y no sólo de las mujeres sino de los hombres porque a los hombres les enseñan a desear un tipo de mujer específico y cuando estamos hablando de Disney no estamos hablando de entretenimiento estamos hablando de poder de pedagogía de filosofía y de política entonces introducir estas imágenes en el aula es fundamental y enseñar a nuestros alumnos a analizarlas del mismo motivo del mismo modo bueno aquí tenemos otras cosas de Disney que ahora no tenemos tiempo de analizar que es importantísimo incorporar el grupo de imágenes que luchan contra estas otras imágenes que es el arte contemporáneo entonces aquí por ejemplo les invito a descubrir a Dina Goldstein que es una de mis artistas favoritas que tiene esta serie maravillosa Fallen Princess y en esa serie lo que hace es representar cómo están las princesas Disney 10 años después y entonces aquí tienen a Blancanieves con 4 niños el príncipe ya no le hace mucho caso le gusta más ver las carreras de caballos en la televisión el palacio está sin recoger y claro lo de fueron felices y comieron perdices pues todos sabemos que es una mentira entonces este trabajo entre dos tipos de imágenes las imágenes que nos cuentan las mentiras y las imágenes que nos hacen reflexionar sobre esas mentiras me parece que es algo de lo que también tenemos que incorporar como profesores del siglo XX entonces para mí el arte contemporáneo es un elemento clave en el aula es importantísimo incorporarlo como contenido pero también yo les animo a que lo incorporen como formato esto es por ejemplo una instalación creada por este artista profesor Jordi Canudas y todo lo que tiene que ver con videoarte fotografía instalación performance son mecanismos pedagógicos muy potentes que cuando los introducimos en el aula funcionan muy bien para terminar esta parte simplemente decirles que también es muy importante pasar de memorizar a hacer la educación tradicional está basada en la memoria y tenemos que empezar a trabajar por proyectos esto es una de las cosas que están más visualizadas y yo sé que ya hay muchos trabajos que están trabajando muchos profesores que están trabajando proyectos en esta dirección este por ejemplo es un proyecto que yo hice con colaboración con un museo el proyecto se llama Vaca que es vehiculizando el arte contemporáneo como proceso de aprendizaje y es un proyecto artístico que se lleva a cabo durante nueve meses con una escuela en este punto también es muy importante pasar de lo contemplativo a lo vivencial la lección magistral es completamente contemplativa los estudiantes están mirando lo que ocurre pero no pueden participar y por lo tanto yo animo a trabajar con lo que en España llamamos dinámicas de campamento no sé si ustedes aquí trabajan con ese concepto pero son esas dinámicas que se llevan a cabo fuera en los campamentos de verano en los aspectos más lúdicos creo que es muy importante incorporar todo eso al aula y llevar a cabo experiencias que están muy relacionadas con lo lúdico y por último me parece muy importante pasar de la isla al nodo ¿qué quiere decir esto? pues que tenemos que empezar a romper la barrera del aula y conectar lo que está ocurriendo dentro con el exterior para ejemplificar bien este concepto quiero contarles este proyecto que se llama Physics on the Go es un proyecto de uno de los profesores de la escuela de educación disruptiva en este proyecto César lo que hace es trabajar la física a través del móvil todos los estudiantes se tienen que descargar una aplicación en el móvil para medir energías y ¿dónde van a medir esas energías? al parque de atracciones se pasan un día entero midiendo todas las energías del parque de atracciones y como pueden imaginar aprenden mucho más que si él les cuenta cómo hacer la medición de energía y tienen que hacer un examen y luego entrar en el proceso de educación bulímica entonces bueno pues estos son los ocho conceptos clave que los he enunciado de forma muy breve y ahora sí ya vamos a acabar con el último concepto clave que sería la evaluación porque todos me están seguramente preguntándose que todo esto es muy interesante que todo esto es muy bonito que lo quieren hacer pero ¿qué ocurre cuando tienen que evaluar? entonces aquí pregunta final ¿qué les sugiere el término examen? ¿terror? ¿ansiedad? ¿estrés? error, terror muy bien reto muy bien eso es interesante pero reto es uno frente a todo lo demás problema no sé yo tengo yo tengo una amiga que la pobre sueña que tiene que hacer un examen y se muere y no puede hacerlo perdona exactamente eso también es un examen bueno en líneas generales yo creo que estamos todos de acuerdo que el examen no sirve para nada más que para generar horror ¿no? entonces el último capítulo del libro reflexiona sobre estos conceptos y sobre todo sobre algo que a mí me parece muy obvio y es que tenemos que pasar de una educación basada en la evaluación a una educación basada en el aprendizaje o sea es una realidad que nuestro sistema educativo no está basado en el aprendizaje está basado en la certificación en los procesos de evaluación entonces yo aquí coincido totalmente con Roger Swann que la evaluación mata la educación creo que la base de que esto no funciona es que la objetividad es imposible y si nosotros ahora mismo hiciésemos un examen aquí todo el mundo evaluaría de una forma diferente ese mismo examen por lo tanto los exámenes no sirven para nada y yo creo que es muy importante tener en cuenta esta frase si no podemos ser objetivos por lo menos seamos honestos las ideas básicas con respecto a la evaluación que propongo en el libro es que hay que descentrar y relajar yo por ejemplo con mis alumnos no hago nunca exámenes hago esto que se llama evalu party y vamos todos y comemos y bailamos y disfrutamos este es un proceso una entrevista que hago con mis alumnos creo que también hay que investigar es decir dejar de obsesionarnos con el concepto de evaluar y pasar a investigar y para ello utilizar métodos de investigación cualitativa como pueden ser los grupos de discusión los cuadernos de bitácora etcétera y por último a mí me gusta mucho el concepto de evaluación creativa es decir ¿por qué siempre tenemos que evaluar con números? no se puede representar el aprendizaje de otra forma y en la última sesión de la escuela de educación disruptiva en el taller los profesores llegaron y se encontraron cinco cajas esas cinco cajas las abrieron se encontraron con diferentes materiales y todos ellos tuvieron que representar lo que habían aprendido en la sesión mediante imágenes esto por ejemplo es un sistema de evaluación creado con pajas y con pompas de jabón y estos son algunos otros ejemplos de otros profesores que lo representaron a través de papel y estos profesores representaron lo que habían aprendido mediante otros materiales con lo cual el aprendizaje se puede representar de formas muy diferentes y no tenemos que estar obcecados con los números para ya finalizar sé que estos son muchos conceptos estos conceptos hay que profundizarlos hay que analizarlos no sé si está por aquí la gente de Planeta México pero espero que tengan el compromiso de publicar el libro en México que todavía no está publicado pero yo creo que se publicará en breve y simplemente terminar diciendo que creo que como profesores tenemos mucha suerte porque vivimos un momento histórico vivimos un momento en el que somos los agentes que vamos a realizar este cambio que tantas personas están demandando y ese cambio solo lo vamos a hacer nosotros en nuestra aula no lo va a hacer Ken Robinson ni Richard Geber lo tenemos que hacer nosotros en este momento histórico recordar brevemente la importancia de la brecha metodológica acompañado por supuesto de la brecha tecnológica y de otras brechas pero la clave es la brecha metodológica recordar que no solo tenemos que cambiar el qué sino el cómo y no solamente los contenidos sino los formatos y que la educación no se puede quedar en ese modelo obsoleto hombre yo me imagino que todos los que estamos aquí esto ya lo tenemos sabido tenemos que dar ese salto y conseguir el cambio es cómo conseguir el cambio si hubiese un concepto que me gustaría que todos recordásemos una vez terminada esta sesión es el concepto de micro revoluciones el concepto de que poco a poco llevando un día un bizcocho al aula cambiando las sillas otro día dándole la opción a los estudiantes de elegir sus temas todas esas micro revoluciones pueden crear una revolución más general y con esto ya termino muchas gracias aplausos gracias 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 Gracias.